El crochet cambió mi vida y gracias a él he construido el mejor futuro para mi familia. Soy Ana María, soy empresaria, infoproductora y crochetera profesional. Creadora del programa online más completo de habla hispana, con más de 6.000 estudiantes en todo el mundo. También soy creadora del método Crece y Emprende con Crochet, en donde enseño a miles de mujeres a vivir de su pasión. El día de hoy quiero invitarte a una masterclass completamente gratis, donde te compartiré mis secretos para convertirte en una empresaria exitosa del crochet. No te preocupes si no cuentas con conocimiento previo al respecto o si ya tienes experiencia tejiendo. Esta clase es para cualquier mujer que desee convertir sus manos en una fuente de ingresos. En este evento aprenderás cómo lograr la libertad e independencia financiera que siempre has buscado y lograr generar excelentes ingresos desde la comodidad de tu hogar. También descubrirás el paso a paso para dejar de vivir con lo justo y empezar a tener abundancia económica, realizando una actividad que te empodera como mujer. Para esta masterclass lo único que necesitarás es papel y lápiz. Y por supuesto, toda la disposición de aprender y estar abierta a nuevas oportunidades. Debajo de este video encontrarás un botón para unirte al grupo de WhatsApp. Asegura tu cupo y nos vemos pronto.